Seguridad y calidad alimentaria La seguridad alimentaria de los europeos requiere disponer de la cantidad de alimentos necesaria, pero también de alimentos de calidad. Hay que evitar encontrarse en el plato bacterias peligrosas, pesticidas prohibidos o residuos de actividades industriales. Las normas europeas de seguridad alimentaria sirven para eliminar dichos riesgos. No es la PAC la que establece dichas normas, pero el organismo solo concede subsidio a las explotaciones que las cumplen. Pero más allá de las normas, la calidad también depende de la manera de cultivar. La política agrícola común ha tomado conciencia del exceso de agricultura industrial. Por eso tiene previsto fomentar prácticas más sostenibles para obtener productos de mejor calidad. Le corresponde a cada país poner en ejecución sus intenciones, pero los gobiernos reciben fuertes presiones para posponer tanto como sea posible este cambio ineludible. Por eso son los consumidores de cada país quienes deben conseguir que se escuche su voz. Gracias. 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 Gracias.